Para que haya una sociedad más igualitaria, creo que tenemos que apoyarnos entre las mujeres, entre las compañeras, para que haya más mujeres en puestos de poder, más mujeres mandando, porque si no, yo creo que las cosas no van a cambiar, si no hay más diversidad en los órganos de poder. Luego también contar las historias, contar el punto de vista de muchas mujeres en la sociedad que son invisibles o que no son lo suficientemente conocidas o no tanto como se merecen. Y luego también contribuir en lo que podamos en la educación, porque eso yo creo que es lo más importante, que los niños y las niñas, los niños también, ellos también, es muy importante, que aprendan a valorar el trabajo de sus compañeras y que no pase como pasa a veces, que no se toma en serio muchas veces el trabajo de las mujeres. Juntas construimos.